Amor Habibi Amor Habibi Amor Habibi Amor Habibi Amor Habibi ¿Por qué estás jugando up su nido? No siento vos su nido A ver, ¿qué pasó? ¿Estamos jugando? A ver, dame un segundo A ver, dame un segundo Vamos a ver A tu y le eres este Me lo pasé Ah, lo arreglaste, man Si, man, pero ¿Cómo hago para que el láser...?